Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En este domingo 22 de enero del año 2023, novedades, sí, fíjense, Clarín, viene Maduro, va a hacer un quilombo todo esto, los derechos humanos en la ONU, se va uno de los nocheros, Quique Teruel, así que se pudrió todo, acá gran escándalo, y lo de Macri y Mileil, es complicado todo esto, novedades muchas, hace un rato hablé del programa del día sábado y les dije algunas novedades con respecto al todo riesgo y con respecto a una productora, la presidenta de APA Misiones, muy bien, muy buena actividad, siempre la veo continuamente dando consejo, digamos, laburadora, aportando al mercado en general, no tirando mierda ni nada, sino simplemente hablando de temas productivos, de costos, de coberturas, muy buenos, consejos, muy muy buenos, me gustó muchísimo. Bien, por otro lado, los programas del día, del 12 al 20, ¿de qué hablamos? Bueno, empezamos hablando de que el PAS define si una compañía o no, después hablamos de Providencia, Antártida, Escudo y otras, y ser buena o linda no cuesta nada, solamente pagar siniestro y hacer las cosas bien, y los productores lo tienen que saber. Después el tema de los datos a septiembre del 2022 malo, al 2000, a diciembre peor, Escudo y la resolución a medida, a nuestro entender, y después planes de ahorro perio, les explicamos en el programa de ayer, lo de prevención con simulador, lo de punto sur, experta, Escudo, muchos más, y los seguros y planes, salir del seguro obligatorio no muerde, no está mal la idea. Bien, vamos a charlar algunos temitas ahora, miren, Mudafy o Mudafay como quiera echó al 70% de sus empleados, todas las startups, todas estas aplicaciones muy buenas, Binance se van a mierda, Lemon también, es preocupante, están usando una moneda, ustedes saben que están usando una moneda que es un dólar paralelo, digamos, todos lo saben, y es un temita. Les dije lo del programa, entramos a ver la web del seguro, fíjate, webdelseguro.com.ar, 14 compañías, después miramos que, bueno, no había nadie, es sábado y domingo, tenés que dejar los datos, qué lástima, después podés cotizar, y después, están los datos, todos, y después las confían en nosotros, y tenés, esto, a nosotros en general, salvo una o dos, nos pareció buena la propuesta de compañías. Bien, el tema es, que acá, cómo hacés con la suscripción like, digamos, con algunos que se pasan de año, algunos tipos de cobertura, cómo los tomás, porque estas compañías creo que no toman. Bien, te conté lo de Clarín, los programas anteriores, los desrajes en la startup y el terremoto en Santiago del Estero, ¿tenía cobertura? Lo que hablé en el programa anterior, como Múnich, que reaseguraba todo, porque en Estados Unidos, el 40% de los daños de Huracán y An no estaban cubiertos. Interesante. Por último, en este domingo, tranquilo, vamos a hacerlo rápido, Metaverso y Seguros, muy buena la nota de Mariela Daro, que dice, dentro de todo lo que dice, corta, clarísima, de alguien que sabe, con relación a la economía, el Metaverso se basa en el intercambio de monedas virtuales, token no fungible y activo digital, establecimiento en blockchain, las compañías de seguro podrían brindar cobertura para los activos, pudiendo además explorar nuevas oportunidades de inversión. Y por otro lado, todas las actividades y comportamiento de los usuarios se almacenan como datos, datos que pueden ser utilizados para los expertos en marketing, a fin de ofrecer en forma personalizada el producto que el cliente necesite y se adapta a su perfil. Saber el prospect, digamos, cualquier producto, el que tiene 100 pólizas con el que tiene 10 mil millones. Por otro lado, a modo de ejemplo, existe Snoopverse, el mundo virtual que el rapero Snoop Dogg desarrolló dentro de The Sandbox. Una persona pagó 450 mil dólares por un terreno vecino de Snoop en su Metaverso. No es razonable suponer que necesitaría proteger este patrimonio frente a ciberamenaza y obvio con un seguro. Y por último, la mayor dificultad a sortear será conocer si los asesores locales de seguro contarán con la iniciativa para innovar en el Metaverso, si la SSN estará dispuesta a controlar en este universo, que no puede controlar este, y si las comisiones serán en criptomonedas. Clarísimo toda la información que te dimos en 4 minutos y medio. Mañana lunes, programa como todos los días, newsletter y todo lo demás. Gracias.